En miras de generar espacios que contribuyan a la reflexión sobre la convivencia en las escuelas, el trabajo comunitario y los valores democráticos, es que la DAEM de la Comuna organizó el Encuentro de Formación Ciudadana y Convivencia Escolar que se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Bueno, este espacio es muy importante. Una de las cosas que nos ha dicho la alcaldesa es justamente priorizar lo que es la convivencia escolar, dentro de los establecimientos ocasionales y dentro de la comunidad escolar. Y esta es una iniciativa que se realizó justamente con ese objetivo. La convivencia es el resultado de un montón de acciones previas, partiendo desde el hogar, siguiendo con los colegios, donde los profesores tenemos un rol de modelo formativo. Me parece interesante, me parece lindo, me parece, sobre todo, muy pedagógico la forma en que se entregó hoy día la forma de relacionarnos en el marco de la convivencia. En el encuentro, distintos expositores trataron temas como el respeto, la diversidad en el aula de clases y las estrategias necesarias para mejorar los procesos de aprendizaje enmarcados en el clima intercultural y la igualdad de género. Para motivar el respeto en la convivencia escolar, la DAEM Comunal organizó el primer concurso musical del Lipdub en el que participaron 11 colegios de la comuna. Resultó ganadora la escuela Thomas Jefferson con el Rap sobre el Respeto, canción original compuesta por los mismos alumnos y que ha sido furor en redes sociales. Se creó desde un taller enfocado a los niños con conductas más disruptivas que tenía la escuela. Entonces empezamos a hacer este taller, que tuvo por objetivo que los niños fueran expresando las emociones que venían sintiendo y fuese un momento reflexivo, importante para que ellos puedan ir mejorando también como personas, pudiésemos entendernos. Fue un espacio en donde nos pudimos entender mucho, tanto los adultos como los niños. Entonces ahí fue creciendo. Empezamos en este taller a hacer yoga, mandala y fue evolucionando hasta que llegamos a la canción. ¡Es de verdad! ¡No le desespera! 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 ¡No le desespera